muy buenas a todos chavales y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno hoy que os traigo hoy vamos a descargar una actualización del fifa mobile más concretamente la actualización 2.00 del fifa mobile y bueno que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es no vamos a ir a a nuestro navegador bueno vais a tener un link a la descripción un link de adpli bueno le pincháis y bueno va a salir ahí una cosa de publicidad y esperáis cinco segundos y la pasáis bueno ese enlace os redigiré a esta página que bueno pues aquí la vamos a descargar en la pk y bueno aquí está fifa mobile 2.00 esta va a ser la el apk que va a salir en en el play store dentro de tres días creo si no me equivoco y bueno le vais a dar aquí a download apk y bueno ya se empezará a descargar y bueno y bueno cuando lo tengáis vamos a ir a nuestro administrador de archivos a ver vamos a ver aquí está mis archivos y vamos a ir a descargas descargas aquí bueno por aquí tengo el 1.1 que nada me voy a cargar esto también fuera y bueno aquí está este va a ser el link que vais a tener bueno lo voy a analizar en busca de virus para que veáis que no hay ningún tipo de virus ni nada que no estrola esto y ahí vais a ver como enseguida nos deja instalarla ahora vamos a ver aquí está y bueno que vais a tener que hacer bueno pues le vais a dar instalar y ya está no no tiene más cosas y bueno cuando queráis la abrir y ya está vamos a abrir el juego para que veáis que funciona bueno yo no lo he instalado lógicamente porque ya lo tenía tontería volver a instalarlo y bueno aquí está el FIFA y ahí vais a ver cómo me empieza a cargar bueno vosotros si es la primera vez que instaláis el juego eh... os traerá esto un poquito más en cargar para que lo sepáis y bueno vais a ver ahí como me entra y bueno os voy a decir que para todos los que veáis mis vídeos más o menos siempre que sepáis que tengo otra cuenta nueva que no es mi cuenta no la he podido recuperar tengo una cuenta de nivel 7 la otra era nivel 30 y con 100.000 monedas y la he perdido la he perdido y no me deja entrar es que cada vez que intento entrar se me sale del juego bueno nada bueno ya veis que funciona el juego correctamente ya tenemos aquí todo esto y bueno queda bueno pues ya está no no hay más ya tenéis la nueva actualización de FIFA Mobile no ha cambiado nada nada no ha cambiado nada yo lo veo todo igual más o menos así que bueno dar like suscribiros y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós